Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Me refiero, si da más como para salir a aguantar un poquito, si hay que salir con todo a buscar la victoria. ¿Qué piensa más o menos de cuál puede ser una planificación correcta para mañana? Y Ariel, conoced bien también ya esta cancha. Ayer también pudieron entrenar. Le quiero preguntar cómo la encuentra y cómo siente que está el ambiente y propiamente la cancha mañana aquí en Estelí. Muchas gracias a los dos. Gracias. Buenas tardes para todos. Mire, nuevamente, primero lo que hago es darle gracias a Dios por un día más de vida. Y nuevamente, por darnos la oportunidad de estar acá, en este país hermano. Estamos contentos de poder vivir una nueva experiencia, un nuevo partido. Entendemos de que va a ser un partido muy duro nuevamente, porque sabemos del buen nivel que tiene, en este caso, el Real Estelí. Y no solo en el torneo de Copa de Colombia, sino en el inicio de su torneo doméstico, están haciendo las cosas muy bien. Y nosotros, nosotros somos a prisa. Nosotros normalmente planteamos nuestros partidos de igual manera, tanto en casa como de visita. La idea de nosotros es siempre, independientemente de dónde juguemos, es ganar, es buscar el marco contrario. De una o de otra manera, tratando siempre de utilizar de la mejor manera el fair play. Y esa es la idea de nosotros. Las fases del partido nos lo dirán. ¿Cuándo tendremos que ir al frente y buscar el partido? ¿Cuándo tendremos que esperar y hacer bloque? Ese es el fútbol de hoy en día y no lo hacemos solo nosotros. Lo hace cualquier equipo a nivel internacional. Y eso es lo que nosotros pretendemos para el día de mañana. Buenas tardes. Ya he tenido la oportunidad de estar acá, esta va a ser mi tercera vez. Y bueno, también felicitar al Real Estelí por todas las instalaciones, como ha venido creciendo todo aquí. La verdad que es muy bonito todo. Y bueno, la cancha sintética, en lo personal, no me agrada mucho, pero es lo que hay. Y así es en nuestro país. Creo que también estamos adaptados a esto. No podemos poner excusas. Sabemos que ellos son muy fuertes acá y nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo para poder buscar el resultado que queremos. Buenas tardes. Buenas tardes. Programa Cabalcando con el Deporte Radio Liberación. Profesor, bienvenido. Estelí lo recibe con los brazos abiertos a usted y a todos sus muchachos. Muy amables. Porque demostró usted la sencillez y el profesionalismo la primera vez que vino, que no hubo soberbia de parte del cuerpo técnico del Zapriza. Nueva temporada, nuevas caras y un reto mayor para los morados. El hecho de querer sacar resultados en casa ajena. Ya superaron un poco, mejoraron un poco en las condiciones de planteamiento por el uso de la cancha sintética para este partido que ya son familiares acá porque ya conocen la cancha. Estrategia de triunfo o de ver cómo sacar un resultado equitativo para ir a ver qué se puede hacer después para la siguiente etapa. Gracias. Sí, gracias. Nosotros le agradecemos su bienvenida. Nosotros estamos más contentos de estar acá. Y así como lo dijo Ariel, igual me permito reiterarles las felicitaciones para toda la institución. La estructura que tienen, no solo acá, sino en el resto del país. Y si lo podemos observar, porque lo vemos en el camino, estuvimos hace dos semanas en Managua, igual vimos las instalaciones del Estadio Nacional. Y realmente felicitarlos porque están trabajando muy bien. La gente dice, ¿qué tiene que ver la estructura? Mucho, mucho. Las condiciones que se le brindan al futbolista deben ser las mejores si ustedes están yendo por ese camino. Y eso es importante. Mire, nosotros respetamos a todo rival. No solo en la vez anterior, hace un año, sino esta vez igual, como vinimos hace dos semanas a Managua y respetamos al rival que íbamos a enfrentar. Así lo hacemos igualmente en esta ocasión con el Estelí. Nosotros somos a prisa y nosotros no nos atascamos pensando en que hace un año perdimos acá. Es otra historia, es otro partido. Y nosotros venimos con la misma mentalidad y todavía más de venir y ganar el partido. Entendemos, como dije anteriormente, que vamos a enfrentar a un gran rival que ha hecho las cosas muy bien en su torneo nacional y que terminó muy bien el torneo de Copa con Cacáfe hace un año igual, que tal vez en el torneo doméstico no le ha ido tan bien, porque las dos últimas finales ha caído derrotado por uno de los igual, de los equipos grandes de este país, como es el Dirianjen, dirigido por dos grandes amigos nuestros. Pero eso no implica que el Real Estelí es uno de los mejores equipos y que entendemos que mañana va a hacer las cosas muy bien. Nosotros no vamos a especular. Si de alguna manera, en algún momento tenemos que resguardarnos, será por el ímpetu del equipo Estelí o por estrategia. Pero nosotros venimos a buscar los tres puntos. Nosotros no podemos pensar en que todavía tenemos un partido la próxima semana en casa. El partido más importante para nosotros es el de mañana. Buenas tardes, profesor Quesada. José Ignacio Castellón, de Radio ABC Estéreo, aquí de Estelí. Usted lo decía que el año pasado, en la Copa anterior, usted perdió contra el Estelí 1-0 aquí y el empate 2-2. Si retrocedemos un poquito al 2014, donde el Estelí se enfrentó dos veces al Zapriza, el tren tendría tres resultados positivos ante el Zapriza, que serían dos empates y una victoria. De los goles anteriores, en la Copa pasada, uno fue de Vance y Hernández y el otro de Fletes, el defensa. No sé si usted ha hecho algún trabajo especial de observar los videos de algunos jugadores en particular, especialmente de estos dos que le marcaron al Zapriza en la Copa pasada, Fletes y Vance y Hernández. Sí, gracias. Mire, es importante la historia, pero la historia está escrita y ahí quedó. No podemos hacer nada. Es como que si yo en el torneo nacional me pensara cuántas veces hemos perdido contra la Liga Deportiva Alajuelense y que pronto tendremos un clásico o cuántas veces le hemos ganado, etcétera, etcétera. No hay que vivir del pasado. La historia quedó y no se puede borrar. Y la historia, como le dije a un colega suyo presente acá, ya de Costa Rica, la historia hay que superarla. Nosotros la superamos. Usted, y entiendo que todos debemos superarlos, no se va a borrar, ahí está. Nosotros, por otro lado, nosotros vemos los partidos de la Liga Profesional de Nicaragua, de la Liga de Primera División. Obviamente, especialmente hemos visto en las últimas semanas los partidos del Managua y del Estelí. Vemos, obviamente, sus individualidades, pero lo más importante es el conjunto. Y en eso es lo que nos hemos abocado en estas últimas semanas y en estos últimos días. Nuevamente lo digo, tienen un equipo muy fuerte que está haciendo las cosas muy bien en el inicio del torneo nacional. Prácticamente el fin de semana cambiaron a todo el equipo en su partido contra el Matagalpa. Lo observamos, pero, bueno, la historia se escribirá mañana sobre el terreno de juego. Y, bueno, nosotros queremos hacer siempre una nueva historia y no atascarnos con el pasado. No pensamos tanto en lo que pasó. Es como que si nos quedáramos pensando de que somos los cuatro veces campeones de Costa Rica. No, eso ya es pasado. Ahora queremos ser los cinco veces campeones de Costa Rica. Gracias. Buenas tardes, Nectar y Mora Celedón de N7 Sport para Ariel. El Real Estelit tiene cinco jugadores que nacieron en Costa Rica y que han jugado en el fútbol costarricense. En el caso de Brian López o Dula Forbi o ahora Jason Vega. ¿Qué tanta ventaja le da al Estelit contar con estos jugadores al enfrentarlo a ustedes? No, bueno, creo que de todos esos jugadores que me nombra ya he enfrentado, creo que casi a todos. Y, obviamente, ellos conocen bastante lo que es la institución como Zapriza. Conocen bastante a los jugadores. Pueden tener algo de que ellos puedan hablar a su entrenador. Pero, bueno, todos los partidos son diferentes. Se pasan cosas que tal vez no estaban planeadas, ¿verdad? O que se han venido pasando en partidos atrás. Creo que es de ayuda para el profesor. En referencia, tal vez, en lo que es un balón parado o cosas así. De cómo puede atacar algún jugador. Pero, al final, vuelvo y repito lo mismo. Es un partido nuevo. Creo que nosotros también sabemos lo que pueden dar esos jugadores. Y también toca aprovechar eso, ¿verdad? Pero nosotros venimos con la mentalidad clara de mañana hacer un buen partido, si Dios lo permite. Y poder seguir en la primera posición de la tabla del torneo centroamericano. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Juan Perdin Martínez, de Radio Nicaragua. Hasta el año pasado, Zapriza nunca había perdido en Nicaragua. Nunca había sido derrotado por conjuntos de este país. Me gustaría preguntarle si había, antes de esa derrota y de la eliminación del año pasado, una perspectiva de ahí para atrás. Y si esa derrota y la eliminación del año pasado fue un par de aguas. Y cuánto cambió la visión y la perspectiva que ustedes, como Zapriza, incluso la gente en Costa Rica, tenía de no solamente el Real Esteliz, sino también del fútbol nicaragüense. Si hubo un cambio significativo a partir de esa derrota para acá, profesor. Y un poco en lo que ha estado comentando, en la línea de lo que ha estado comentando. Mire, gracias. Yo creo que yo he sido reiterativo. Yo no sé a qué perspectiva usted se refiere. Yo creo que he sido reiterativo. Los que no se dan cuenta de lo que es el fútbol de Nicaragua hoy en día, probablemente son ustedes mismos y los periodistas de nuestro país. Y yo lo puedo decir porque lo he vivido a nivel de selecciones nacionales en divisiones menores. Lo que nos ha costado ganarle en los últimos tiempos, en los últimos años, a las selecciones nacionales de Nicaragua. Entonces, nosotros, al trabajar en divisiones menores, vemos lo que ustedes están haciendo en su fútbol y nosotros entendíamos que era lo que iba a pasar. Las distancias se han acortado, como se han acortado en todo el mundo. Y la opinión que tengo hoy en día es la misma opinión que tuve hoy hace un año. Vamos a enfrentar a un gran equipo que representa a su liga de primera división, como es el Real Estelí. Y por lo menos en mí no ha cambiado nada. Lo tenía bien entendido y hoy con mucho más razón lo tengo más entendido. El partido de mañana va a ser sumamente difícil. El fútbol de Nicaragua ha mejorado. Obviamente están, como lo dije, están proliferando por todo, lo dije hace dos semanas, en todo el país los parquecitos, las canchas de fútbol rápido. Eso hace que se masifique la práctica del fútbol. Y obviamente están trayendo mejores entrenadores o entrenadores más capacitados o que ayudan a capacitar a sus entrenadores en divisiones menores y en primera división. Han traído mejores jugadores a su liga y eso produce crecimiento. Produce crecimiento. Y fiel reflejo de eso es lo que están mostrando los equipos aquí en su país. El hecho de que el Managua haya derrotado al municipal y el Diriangén haya derrotado al Motagua habla por sí solo de lo que estoy diciendo. Es reflejo de lo que está pasando en el fútbol de Nicaragua, que está alcanzando el nivel o está equiparando el nivel de los otros equipos de Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.